El Centro de Salud de Nanchital, Veracruz, trabaja en la promoción para llevar a cabo la segunda semana nacional de vacunación, la cual dará inicio el próximo 11 de mayo. Cabe señalar que durante la segunda jornada nacional se buscará aplicar cerca de 2.000 vacunas de Sabin para todos los niños menores de 5 años de edad. El próximo de mayo iniciamos nuestra segunda semana nacional de salud que va encaminada a la erradicación de la poliomielitis, a la aplicación de vacunas Sabin a todos los menores de 5 años y ya ahorita trabajamos en la promoción para llevar a cabo esta semana nacional. ¿Cuántas vacunas se piensan aplicar en el municipio? Son cerca de 2.000 vacunas las que aplicamos a los menores de 5 años. ¿No existiría ningún desabasto de las dosis como ocurre en otras campañas? Bueno, hasta este momento nosotros esperamos que el biológico sea de manera completa para que podamos iniciar la semana. Todavía nos faltan unos días, por eso empezamos con la promoción y ya teniendo la vacuna iniciamos con la aplicación. La responsable del Centro de Salud, Erika Pérez Salinas, dijo que también el personal adscrito a esta dependencia acudirá a las colonias, ejidos y congregaciones para aplicar las inmunizaciones. Es importante que los padres de familia vayan al centro de salud más cercano y con ello protejan a sus hijos de la poliomielitis y otras enfermedades. A partir del día 11 de mayo tenemos brigadas que van a recorrer casa por casa todas las colonias de nuestro municipio, así como las áreas rurales también que le pertenecen a la localidad de Nachital. ¿Cuál es la importancia de vacunar a nuestros hijos? Bueno, la prevención de enfermedades, en el caso de la vacuna Sabina, prevención de la poliomielitis específicamente y también aprovechamos para completar esquemas de vacunación. Todas las vacunas van dirigidas a los niños para la prevención de enfermedades, así como de sus complicaciones que pudieran llegar a ser mortales o dejarles secuelas para su vida adulta. Para TVS Noticias, TVSoreste.com